Bienvenidos a Recorriendo con Sol. Para los que no me conocen, yo soy Sol y te cuento que en este canal te compartimos nuestra experiencia como viajeros, brindándote información útil y tips para que vos puedas planificar tu próximo viaje de la mejor manera. Si todavía no te suscribiste al canal, te invito a que lo hagas apretando el botoncito negro que dice suscribirte, que es totalmente gratuito. Y de esa manera nos super ayudas a que el canal siga creciendo. Y además, te enteras cada vez que subimos un video. En este video te voy a explicar cómo comprar un pasaje en micro paso por paso. Comencemos. Una vez estando en la compu, el primer paso que tenés que hacer es abrir tu navegador. Vamos a poner lo siguiente. www.plataforma10.com.ar Pones Enter y ya ingresamos a la página de donde vamos a comprar los pasajes. Donde dice, busca tu pasaje micro y abajo dice origen. Ahí vamos a poner la ciudad o la terminal de donde vos estás, donde vos vas a salir. Como yo estoy cerca de Retiro, quiero salir de ahí. Pongo Retiro y selecciono Retiro, Capital Federal, hago clic ahí. Destino. Vamos a poner la ciudad, el lugar donde vos vas a ir. Yo, por ejemplo, me quiero ir unos días a La Falda que queda en Córdoba. Voy a poner La Falda y ahí me va a salir Córdoba, La Falda, Argentina. Hago clic ahí. Donde dice partida, vamos a poner la fecha donde queremos viajar. Haces clic ahí y te va a salir el almanaque con los días. Bueno, por ejemplo, vamos a buscar para el mes de octubre. Yo quiero viajar el sábado 14 de octubre. Hago clic ahí. Y donde dice regreso, vamos a poner la fecha que queremos regresar, que queremos volver. Bueno, me voy a quedar una semanita. Voy a volver el siguiente sábado que sería 21. Donde dice pasajero, vieron que está el número 1. Bueno, yo voy a ir sola y voy a dejar 1. Pero en el caso de que ustedes vayan con algún acompañante, van a cambiar con el signo más. Van a poner 2, 3, 4. Depende de la cantidad de personas que viajan. Si yo viajo sola, dejo el número 1. Pongo buscar pasajes. Ahí vamos a esperar unos segunditos. Hay que tener paciencia. Ahí salió. Bueno, van a ver que del lado izquierdo está el resumen, el lugar de destino, el día de partida, el de regreso, la cantidad de pasajeros. Todo lo que pusimos está el resumen ahí. Del otro lado, donde dice empresas, vamos a ir buscando el pasaje de ida. ¿Con qué empresa queremos viajar? Y el horario de que queremos viajar, por ejemplo. Donde dice empresa, me sale General Urquiza, salida del 14. Hay una salida a las 8 de la mañana. Y te dice, donde dice llegada, el horario que vos vas a llegar allá en la falda. Donde dice comodidad, está el servicio que vos elijas del micro. Por ejemplo, está cama, semicama. Ahí te van a ofrecer y vos elegís el servicio que vos quieras, ¿no? Bueno, donde dice información, te va a decir la duración del viaje. Donde dice pasajes 8, es porque justo en ese micro quedan 8 pasajes. Donde dicen recorrido, generalmente suelen poner si este micro tiene alguna parada en algún pueblo antes de llegar al destino. Pero generalmente no lo están poniendo. O sea, vieron que dice servicio no informa recorrido, pones aceptar y ya está. Bueno, donde dice precio, por ejemplo, yo quiero buscar el micro que me salga más barato porque me quiero ronda espeso. Bueno, voy a poner precio y voy a elegir que me muestren primero el menor valor. Me salió que menor valor, por ejemplo, me sale 9.800 pesos viajando con la empresa vía TAC. Bueno, listo. Yo voy a elegir ese. El horario de salida va a ser a las 11, porque este ya no sale a las 8 como el otro anterior. Y voy a llegar a la falda a las 11 y 25. Tengan en cuenta, donde dice semicama y dice sin devolución, que por ejemplo, por algún motivo X, ustedes no pueden viajar. No le devuelven el importe. O sea, no tiene devolución ese pasaje, ni tampoco pueden cambiar de horario de salida. No, no, no. Acá es o viajan o no viajan. Entonces, bueno, yo estoy decidida que voy a viajar. Elijo ese igual porque me sale el pasaje 9.800 pesos. Pongo comprar. Esperamos unos minutitos. Para seguir avanzando con lo que es la compra del pasaje. No se asusten si se demora. Puede demorarse un poco. Bueno. Ahora, el siguiente paso es, vamos a hacer lo mismo con el viaje de vuelta, de regreso. Yo quiero de vuelta buscar por precio porque quiero viajar barato. Me interesa viajar barato. Vuelvo a elegir el vía TAC porque es la empresa que me sale más barata. Y voy a volver a poner comprar. Esperamos un poquito. Y el siguiente paso que vamos a hacer es elegir el asiento. ¿Dónde vamos a viajar? ¿En qué asiento queremos? Sí. Ahí arriba van a ver el resumen, todo, la empresa, el horario de salida, que el pasaje no tiene devolución, el precio. Tengan en cuenta que abajo del precio dice cargo por servicio y hay un monto. Eso que quiere decir que se te suma los 9,800 pesos, ese importe por el servicio de comprar acá los pasajes online. Vamos a buscar el asiento. Tienes planta baja o primer piso. En planta baja ya no quedan asientos, así que bueno, me quedó disponible solamente el primer piso. Bueno, seleccionamos los asientos que están en colorcito, ¿sí? Yo quiero ir del lado de ventanilla, entonces voy a elegir, por ejemplo, el asiento 33. Elijo eso y lo que te van a pedir es que cargues el formulario con los datos tuyos, porque cada asiento tiene su pasajero, ¿no? Bueno, vamos a empezar a cargar los datos. Una vez que cargaste todos los datos que te piden, vas a apretar Aceptar. Bueno, ahora, una vez que completaste con los datos tuyos de la persona que va a viajar, pones Aceptar. Y seguimos con el siguiente paso, que es completar, hacer todo lo mismo que hicimos al comienzo, pero para el pasaje de regreso. Tampoco hay en planta baja asientos disponibles, hay también en primer piso. Voy a volver a elegir el asiento 33. Vamos a volver a cargar de vuelta con los datos. Bueno, una vez que completamos con los datos, volvemos a poner Aceptar. Y seguimos avanzando. Vieron que en un lado tenemos Volver a seleccionar y en otro lado Confirmar compras. Entonces, apretamos el Volver a seleccionar en caso que queramos modificar algo de nuestro viaje. Por ejemplo, cambiar la butaca. Uy, no, mejor no quiero la 133, quiero ir más atrás, 41. Quiero cambiar la fecha, no voy a volver el día sábado. Quiero volver el domingo. Bueno, cualquier modificación que vos quieras hacer de lo que venimos haciendo, vas donde dice Volver a seleccionar. En tal caso que estás conforme y querés seguir avanzando, pones Confirmar y Comprar. Ahora, el siguiente paso es vamos a empezar a apagar el pasaje, ¿no? Donde ves, donde dice Datos de tus compras, vas a ver que tu pasaje salió este monto y te va a sumar el cargo de servicio que comenté anteriormente, tanto de ida como de vuelta, por eso ahora es un poquito más. Y vas a ver el total. O sea, que el total de tu viaje, ida y vuelta, incluyendo el cargo de servicio, te salió 22.981 pesos. Vamos a pagar este pasaje. Vamos a seleccionar una forma de pago. Hacemos clic ahí, donde dice Seleccionar tu tarjeta, porque vamos a ganar con tarjeta de crédito. Ahí vos elegís la forma que querés pagar. Por ejemplo, te salen promociones con tarjetas de algún banco específico, te va diciendo si ese banco tiene cuotas sin interés, si tenés para los ahora 12, ahora 6, puedes pagar también con mercado pago, tarjeta de débito. Bueno, ahí vos vas viendo todo, cómo tenés las opciones de pago. Por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo. Yo tengo la tarjeta que sale primero, ICBC, que es Visa. Voy a aprovechar las tres cuotas sin interés que me brinda este banco. Voy a hacer clic ahí y voy a elegir tres cuotas sin interés. Hago clic ahí. Y voy a completar con los datos que me piden. Bueno, cuando vas completando los datos, te van a enviar al correo que vos pusiste un código. Entonces, lo que voy a hacer es entrar a mi email y fijarme el código que ellos me mandaron. Voy a poner el código. Y ponemos validar, ¿sí? Ahora, seguimos. Una vez que elegimos la tarjeta, pusimos el código que te mandaron a tu mail, vamos, lo que te piden es que te hagas una contraseña. Yo lo que recomiendo cuando ingreses a alguna página, hacer lo que vos necesitas hacer es la contraseña, anotala porque después te olvidás y después es todo un problema volver a entrar al lugar con la contraseña nueva. Entonces, siempre papel y lápiz, anotarte las contraseñas para no olvidarla. Bueno, una vez que completamos los datos, seguimos con la compra. Ahí, abajo del importe que vimos a lo primero que está en amarillito, te va a hacer todo un resumen, tanto de ida como de vuelta, del pasaje que elegiste con el nombre del pasajero, como verán, y el DNI. Antes de seguir avanzando, por favor, chequea que estén tus datos correctos, o sea, que tu DNI sea correcto porque a la hora de subir al micro, te piden el DNI. Entonces, si hay algo que no coincide con tu pasaje, se te va a complicar, ¿no? Después, bueno, tenés que hacer clic donde dice acepto las condiciones generales del servicio, eso lo remarcas, y vas a donde dice pagar. Esperamos unos segunditos, y te vuelve a salir un cuadrito donde tenés que volver a completar. Tengan en cuenta que hay un tiempo restante, o sea, que vos tenés este tiempo, que serían 6 minutos y un par de segundos, para completar estos campos que te piden, ¿sí? En tal caso de que vos te demores más de ese tiempo, vas a tener que volver a hacer todo de vuelta porque es como que esta operación ya se canceló, entonces se borra todo. Y ahí vas a poner los datos de la tarjeta que te piden, ¿sí? La tarjeta que seleccionamos, que era, por ejemplo, del banco ICBC. Vamos a poner el número de tarjeta, el nombre y apellido, tengan en cuenta, pongan el nombre y apellido tal cual figura en la tarjeta de crédito en la parte de adelante, ¿sí? El vencimiento, que son los numeritos que están abajo del número de tarjeta, que se pone mes y año. El DNI tuyo, o sea, del título de la tarjeta, el número. Código de seguridad, vieron que dicen CBB, bueno, esos son tres numeritos que están del lado de atrás de la tarjeta, del lado derecho. Fecha de nacimiento, vas a poner tu fecha de nacimiento. Otra sugerencia que te doy es que a la hora de empezar a hacer esta compra, tengas a mano la tarjeta porque como ven que hay un tiempo para terminar de hacer la compra de pagar, no pierdas ir a tu billetera, buscar la tarjeta, todo eso, porque si no vas a tener que volver a hacer todo de vuelta, ¿sí? Bueno, una vez que completas todo, pones pagar y listo. Una vez que pusiste pagar, te va a estar llegando un mail, al mail donde vos anotaste anteriormente con tu pasaje. Nosotros no avanzamos porque no vamos a comprar en este momento ningún pasaje, era solo para demostrar paso a paso cómo tenés que hacerlo, ¿sí? Y, ¿te gustó el video? ¿Te pareció muy complicado? Si te quedó alguna duda, escríbimelo en los comentarios que te voy a estar leyendo. Si sabes de alguien que le gusta este tipo de contenidos, que le va a ser útil, sé buen amigo y compartíselo. Nos vemos en el próximo video. ¡Ah! Y te cuento algo. En el próximo vamos a estar mostrando cómo comprar un pasaje aéreo de la manera más simple y pasándote varios tips para que encuentres tu mejor vuelo. ¡Y nos vemos en el próximo video! ¡Chau, chau! ¡Suscríbete al canal!